Supersticiones, nunca leo cosas de historietas, leyendas o mitos Una vieja dijo que esto está maldito y la J dice que es mentira Un asesino no piensa en los muertos ni se acuesta sintiendo los gritos Yo de chamaquito me encerraba dentro de un gran mundo tibio Porque la sombra del closet solo hablaba del suicidio Nunca contesté porque mi abuelo me contó sobre las trampas, los demonios y los anzuelos Hay algo debajo de mi cama y me desvelo Por eso desde aquel entonces siempre duermo con los matres en el suelo Soñando despierto me pregunto que tendrá de cierto Hay personas con poder de transportar los muertos Pa' que los panas que no han vuelto Miren en vivo mi primer concierto Miren en vivo mi primer concierto Será verdad que moriré Y subiré sin alas al cielo amorado Mi alma vagará sin descansar poder Y seré un alma en pena que la oscuridad Yo sé si sea real que el infierno veré Si no hubiese un pecado mortal ¿Dónde fueron a parar? Lo que dijeron que jamás solo me iban a dejar Tú me puedes contestar si existe quien Que venga pronto necesito conversar La base de viento no anda más Cae la noche y le temo a la soledad Y a la oscuridad Y a la oscuridad Pensamiento erróneo de un cerebro enfermo ¿Quién habló de reencarnar? Que abandonó la opción de los cielos y el infierno En ocasiones siento cosas dentro de mi casa Como sombras, ruidos y reflejos Siempre pregunté que pasaría si llamo la muerte Siete veces de frente al espejo A veces pienso tanto que me puedo confundir Será verdad que hay gente que presiente cosas antes de morir Si hay algo de lo que yo tengo claro es que todos vivimos bajo esta duda Realmente habrán otros seres con vida en el universo ¿Qué significa la luna cuando alumbre el triángulo de las bermudas? Buscando el sueño Me acuesto en la cama, el cuarto ir y me pongo a pensar Si algún día me decido por hostal Tratar de renunciar a la vida Podré llegar al cielo perdonada y sin pecar Un pastor me dijo, imposible hijo Agárrate de Dios, mantén la fe y camina fijo Desde que hablo directo con él Ya no tengo intermediario y me quité del cuello el crucifijo Será verdad que moriré Y subiré sin alas al cielo a morar Mi alma vagará sin descansar poder Y seré un alma en pena que en la oscuridad Lo que sí sea real que el infierno veré Si no confieso mi pecado mortal Donde fueron a parar Los que dijeron que Jamás solo me iban a dejar Donde puede contestar Si existe quien Que venga pronto necesito conversar Nada se ve bien Todo anda mal Cae la noche y le temo a la soledad Y a la oscuridad Y a la oscuridad Ya no tengo miedo este Y a la oscuridad Caracco Gracias por ver el video